De familia asturiana, nació y vive en un pequeño pueblo llamado Balanegra dentro de la provincia de Almería. Comenzó a estudiar teatro con nueve años en una academia para adultos, en la que se mantuvo nueve meses. Se presentó sin fortuna a las audiciones de El Internado y Gominolas. En 2008 Nerea debutó en el cine como protagonista de la película Camino. Dirigida por Javier Feser, en la que fue seleccionada para la película de entre las 5.000 candidatas aproximadamente para el puesto. Cita requerida. El 1 de febrero de 2009 ganó el premio Goya a la mejor actriz revelación. En 2009 rodó en Barcelona la película Héroes. Dirigida por Pau Freys así que la actriz protagoniza, junto a Alex Brendemul y Eva Santolaria. Con guión de Albert Espinosa. En 2010 apareció en la versión española de Tres metros sobre el cielo. Película basada en el libro de Federico Mottia en la que actúa como la hermana pequeña de la protagonista. En este año además interpretó un pequeño papel en la serie Los Protegidos de Antena 3 y se unió al equipo de fuga. Un cortometraje de animación que ha sido preseleccionado para los premios Goya 2013. En 2012, aparece con un pequeño papel en la chispa de la vida de Alex de la iglesia. Junto a José Mottia y Salma Hayek. Interpretando a la hija de estos. También se la pudo ver en la secuela de Tres metros sobre el cielo. Tengo ganas de ti basada en el libro de Federico Mottia que se estrenó el 22 de junio. En la que a pesar de ser un papel secundario. Tiene mucho más protagonismo que en la primera parte. El 24 de enero de 2013 aparece por primera vez en la serie El Barco. En Antena 3. En la que interpreta a una de las supervivientes del hotel. Llamada Sandra. Que busca tener una relación con Ulises. Mario Casas. En julio de 2013 Nerea empieza a grabar la serie Bienvenidos a Lolita. La cual es transmitida por Antena 3. Y que comenzó a emitirse el 7 de enero de 2014. Y finalizó el 25 de febrero de ese mismo año. En esa serie interpretó a Greta. Una chica que intentó suicidarse al sentirse enamorada por el mejor amigo de su padre. J. Rodrigo Guirao. En 2015 se traslado a Colombia durante aproximadamente 8 meses para protagonizar la serie La Esclava Blanca. En 2015 se traslado a Colombia durante la serie La Esclava Blanca. En 2015 se traslado a Colombia durante la serie La Esclava Blanca. ¡Gracias!